¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Monster Blast, ¿de acuerdo? Un juego y todo aquí de disparo para PS4, vamos a ver, modo demo. ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, que viene! ¡Ay! ¡Tambiando de arma o algo! Vamos a saltar adelante igual. A ver. Vamos viendo. Hay que eliminar a todos los mosquitos. Lo malo de hecho. Me he tomado una mazanita o algo. Ok. Vamos a saltar, ¿eh? Bueno, grabamos por aquí. A ver qué encontramos. Vamos a saltar. ¡Yup! Aquí hay un disparo. Aquí no viene muy bien. ¡Ve! ¡Uy, uy, uy! ¡No quedas sin munición, tú! ¡Eh! ¡No hay más nueva! ¡Toma! ¡Te me gusta más! ¡Eh! ¡No me hagas tú, amigos! ¡Qué linda de antes parecía que había otro camino o algo. A ver, que de aquí no lo hemos cogido. ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Pues creo algo, tío! ¡Pues creo que sí, eh! ¡Vamos por ellos! ¡Oh, que se me hagas pero muy hinchado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! 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 Me gusta que sabéis cómo es cómo abrirlo! ¡Ve! ¡Ve! Luego en adelante me dejé ahí otro cofre Una vez que queda Porque haya munición Vamos a ver ¡Ah! ¡Ojo! Se quedan ahí como paraíso Vale Cuidado Cuidado Vale Vamos a comer más toda la vida Cuidado Aquí A ver el cofre Yo quiero el cofre Ah, vale, ya me lo ha dado No me ha desaparecido No me ha dado Yo Vale Quiero ser munición Mirá, tío Sí No me ha desaparecido L'arma A ver A me, hombre No me ha desaparecido No me ha desaparecido Lo mueve, tío Bueno, aquí se munición ya No vale Me ha desaparecido Por ahí Un americano Bueno, como veis Evito disparos Me ha desaparecido No me ha desaparecido Cuanto menos Vale 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 Dame pasita Eh, cuidado 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 Me va a cerrarla Bien Eh, que lindo Chico ¿Aquí queda? A este Es la cresta maligna Ok Mira, pues se me ha visto Una puestecita por aquí Y otra por aquí Vamos a ver Esta de aquí del lado Ok Aquí vienen Ay, ay, ay Un bigote Hombre, vale Que no tienen otros armas ya Y tal Con mucho Pongo aquí Un bomba, tío Yes Lo he rotado, ¿eh? Lleva bastante Ok Aquí Aquí, ¿eh? Ok Ok Ya hemos terminado esta Ok Cuidado, eh a la bombita ahí toma Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vale Tenemos Que hay un platanito Ahí vienen ya Un poquito más útil este Vale, también aquí la demo para probarlo Vale, cojo el huevo Venga Voy a ver el arma potente Si me la guardo Ven, vamos a salir por el camino Ahora tenemos uno por aquí, por la izquierda Aquí Bien, ay, ay, ay Todo el lado Toma 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 Tengo que abajo El plátano Me he aventado Ok Hay varios caminos Bueno A ver este Poca vida y poco lector Sí Un poquito ¡Dame, cachéito! ¡Dame, cachéito! ¿Has comido? Lo que viene Lo que viene ¡Esperándome! ¡Esperándome! Vale, lo tenemos Vale, limpiando pantalla Y tal Y tal Y tal Venga Quedan dos Sí Es que No, no aguanto No, no aguanto Que viene ya No te voy a dar un arma o algo no me dañado uff viene viene y me ha echado ay este cuidado madurillo no hay tan que de esta manchilla marazón ay 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 aquí no le doy no 1-1-1 1-1-1 vamos a recuperar un poquito la munición creo que cuando los mate nos va dando munición ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver si me tiene eso vamos a poner un cofre me haría bien cogerlo que si no da algo pues claro no quieren ver una pata en milio y todo ok aquí viene van a pasar aquí es un mio es un mio derecho ok vale dos caminos más de derecha y luego de para arriba la panito está muy bien las mazanas que apenas se dan vida ya ves bueno pues salí por aquí es la salida ya vale un buen subido de nivel más salud más fuerza y más suerte de acuerdo de acuerdo pues nada pequeñita aquí lo tenéis el monje bla de acuerdo ahora que juguéis ahí y lo probéis ahí si os parece bien así que lo vamos a ir viajando por aquí lo he pedido para que lo veáis para enseñaroslo y que lo probéis si os parece bien ok la bomba la bomba jejeje ok me ha dado ay que viene este una panita también me ha dado y pues nada un saludito para todos nos vemos la próxima bye